Pues es hora de probar el super licuado Una, dos, tres Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí para el canal de Somos Cacahuates Y el día de hoy estamos en la casa del Nuegadín Chaquetín Porque el Nuegadín me citó aquí y me dijo antes de grabar ¿Sabes qué guicho? Tengo antojo de tomar un licuadito Al Nuegadín le gustan mucho los licuados Pero se me ocurrió una idea Ahorita que me dijo si me antoja un licuado le voy a recomendar un super licuado Que le va a encantar al Nuegadín Ojalá acepte la idea y a ver que tal Voy a ver que está haciendo el Nuegadín Ah pero antes de que todo Miren aquí hay una bestia Este es una bestia, es el guardián de la casa Este es el guardián de la casa compa ¿Qué si no? ¿Era? ¿Si o no? Nuegadín, chaquetín Nuegadín, ¿qué estás haciendo güey? Estoy a punto de preparar un licuadazo con un poco de proteínas y carbohidratos Mira No sabían chavos, esto es el Nestum Nestum es un cereal Que le dan a los bebés Pero como yo soy un bebelón Me tengo que chingar a este Mira, voy a llevar un poquito de Nestum Le vamos a poner un poquito de miel Para no utilizar azúcar Le voy a poner una leche semi descremada Porque la mentera me da diarrea Y le voy a poner una cucharada de esto Que es una extra crumbs Créame que caguate No mames No, mira nuevo Yo veo que aquí estás metiendo mucho carbohidrato Una, la leche La miel Esta madre que puta Trae un berguero de azúcar Bueno y tú por qué te metes en lo que no te importa Se me ocurrió una idea Ahorita que me invitas a tu casa Antes de grabar y tomarte un licuadito ¿Qué te parece? Hacemos un super licuado ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a comprar todas las frutas del supermercado Y las vamos a licuar Y obviamente nos las vamos a tomar A ver que a qué sabe Me parece buena idea Así que para eso tenemos que ir al super Al super a comprar las frutas Vamos a ver, vamos a ver Ya eso déjalo, todo esto déjalo Todas las frutas que encontremos chavos Vamos a licuarlas Y pues ojalá encontremos muchas, ¿no? Ojalá, sí, de hecho hay una que otra frutita en el supermercado Y pues está bien, ya no voy a consumir Entonces amigos no se despeguen del canal Vámonos directamente al supermercado A ver qué frutas encontramos ¡Vámonos! Amigos, ya estamos a punto de llegar al supermercado Nadine está con su carrito Estamos acá Empezamos a ver cuántas frutas encontramos, ¿no? Nadine Yo creo que van a ser como unas Yo le calculo como unas 30 frutas ¿Será, tú crees? O unas 25 Yo sé que hay más verduras, güey Sí, ¿verdad? Sí Vamos a comprar todas, ojalá encontremos una que otra Para que se deschimó del licuado Una gran diarrea, güey Pero bueno chicos, no sé si nos dejen grabar adentro Porque pues algunas empresas son muy estrictas ¿Sí o no, Nuega? Sí, sí Y no dejan meter cámara Pero vamos a intentar Vamos a intentar Y si se puede chavos Pues le vamos a mostrar cómo se compra Y si no Pues ya llegando a la casa, ¿verdad? Bueno amigos, se hizo lo que se pudo en el supermercado Lamentablemente no dejan grabar Porque ya nos quedan viendo, ¿verdad, Nuega Dín? Como que nos querían correr El vigilante, bueno, se da cuenta, ¿eh? ¡Alto ahí, loca! Pero hicimos lo posible Pues hicimos una camarita ahí media escondida Pues ahí vieron unas cuantas frutas Que iban cayendo en el carrito Y pues bueno, ahora nos dirigimos a la casa del Nuega Dín Chaquetín Para preparar el super licuado delicioso Que la verdad que me va a dar diarrea Yo creo que sí No, 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 no No, 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 no Bueno amigos, estamos a punto de empezar Y ya hemos llegado al punto, Nuega Dín De que hay que sacarle el jugo a estas frutas Ah, sí, es cierto, ese pinche coco Hay que... Contramos un coco porque es una fruta, ¿no? Es una fruta, ¿verdad? Entonces, esto creo que le va a dar un toque... Le va a cagar el sabor a esa madre, güey La ciruela, hay un coco Algo muy raro también que noté, Nuega Dín ¿Dónde está esta fruta? Aquí Esta es una pera Pero morada Y esta es una pera mantequilla Como acá le decimos Y pues, como le dijimos Faltan algunas frutas Pero pues, lamentablemente En el supermercado no había Entonces... Hasta acá me llega el olor a la pobreza Compramos las que había en el supermercado Pero, pues hasta ahí, ¿verdad? Sí, no había muchas Le dimos vuelta a todo el supermercado Y había poquitas Encontramos El coco, primero el coco nuevo Y vamos a echarlo A la licuadora Ya, vamos a partir la madre Vamos a tener que hacerle Uy, ya Quedó Mira Aquí nada más le hago un hoyito Y le sacamos el jugo Listo Oh my god ¡Guau! Está podrido este coco No mami Mira Mira, está todo Mira, está hasta ligoso Está Pruebalo Huelelo No mami, apesta Coco, apesta Sí, güey Está podrido Apesta, güey Mira, güey Este coco está podrido Pero no queda de otra La vamos a tener que echar Tiene un chingo de agua Hasta ya, güey Apesta esta madre No, hay que quede Ahora, güey Voy a pasar con lo que es Me llamó la atención Esta pera morada Pues bueno Vamos a partirla Y a ver qué tal Primero en dos, güey A ver Dale, dale, dale Es mi intriga esto, eh Pero bueno Es El color es Es como los huevos Los huevos saben igual Y son de diferente color Güey, está buena, eh Pruébala, pruébala A ver Está buena Está buena Está más simple que la normal No, está rica De verdad es un poco simple Está rica, pero bueno Vamos a Vamos a partir unos pedazos ¿No queda simple? Bueno, esto se va a ir A la licuadora Ahí está ¿Con cuál vas, Nadine? Voy a meter unos Aquí se le conoce como Guinea o manzana A ver, vamos a meter ¿Cuánto le pongo bicho de esto, güey? Uno, dos Uno, dos Que falta mucho, eh No sé Es súper licuado No, ¿a qué crees Que te vas a ver Este licuadín? No sé, güey Va a estar rico Hay pura fruta No creo que sepa feo, güey ¿Tú crees? Sí que va a estar bueno Pero güey, es una revoltura De todo esto, imagínate Está bien rico esta manera Yo voy a ir Con unas Unas pequeñas uvas, no heganlo ¿Cuántas le ponemos? No sé Es ahí sí, este Unas seis, güey ¿Seis? Sí Métanme como una Espera, ahí está Me puse ocho Soy tremendo Soy muy loco Soy tremendo Ahí va Ahí va, amigos No manches Nunca he tomado un licuado así, güey Es pura Es pura vitamina, chavos A ver, este Una ciruela Una ciruelita Ahí tiene semilla Tiene semilla Por parte de eso Cuidado, agua con el dedo, eh Ese sí es un buen laxante A cagar, bien sabroso No, güey No, la partiste Chícalo, chícalo Sí, aquí está, güey Mira, ¿viste? Aquí está la semilla Es una pinche semilla bien pequeña Sí, es una semilla muy buena Bueno, ya Hay que se vaya Yo voy a ir Con un pequeño mango Esto sabe rico, eh Eso se pega así Con la boca Con la boca un poco Con la mano No mames, que asco Un pedazo de mango, amigos Este creo que... Ah, este se ve bueno, mira Oh, un manguito Mango maduro Otro pedazo, otro pedazo Vamos a apelar esto por acá Oye, ¿sabes qué fruta faltó? No era lo que veo Que hay mucho El kiwi Ah, sí, lo buscamos Y no había No había kiwi Yo creo que no es temporada Pero no había el kiwi ¿Qué otra fruta crees que faltó? ¿Qué otra? ¿Qué también? Mandarina, güey Mandarina No había tampoco, eh Ajá Así que... Ahí está nueva Ahí va, amigos Ahí va El superlicuado Del megalín Bueno Voy a meter la guayaba ¿Qué? ¿Qué? Este es este ¿Cómo se llama? Es blanda, güey No hay tanto peda Voy a meter Naranja Yo creo que Puro Sí, puro, puro Es... Vamos a exprimirlo Esto para que sea un poco de... Puro jugo Puro jugo Es que ni imaginas la verdad Que... Que salva a tener esta onda Este, este licuado Y un pinche cuchillo Sin filo, además Imagínate De todas las mezclas que hemos hecho en el canal Luego, esta me parece la... La más rica creo que va a ser La más loca, yo creo Por lo tanto Va a estar rica Va a estar rica Imagínate La papaya Métale un pedazo de papaya Voy a escarbar la papaya Se ríe de sus cochinadas el negadín No, no, no No, no, no Buen sentido Chavo, mira Ya, nada más Estoy descarbándola Con cuidado Porque no se hagan la regresión Un pedazo asqueroso Como siempre Así porque esto ya se está llenando chicos Ahí está Miren Como va Esto se está llenando Ya tiene el agua de coco El jugo de naranja Y mira ¿Qué te parece? Toronja Agua de coco Jugo de naranja Y jugo de toronja Un antioxidante muy bueno Yo voy a ir Ahora voy con la otra pera Pero la pera mantequilla Ahí está Esa sabe muy rica Vamos a ver Un cajito Listo ¿Con cuál vas, Adil? Ahora voy a meterle Es durazo, güey Ponselo Ahí está Vamos con Un buen Melón Cuchillo, güey Ahí está, güey Ahí está, güey Así, esto sí Viste Mira, bien madurito, papá Este sí va a quedar Esto sí Ahí está Sí Ahí está Listo Voy a meter otra manzana Pero este es diferente color Yo creo que sabe igual También esta madre Pero bueno Vamos a meter Para que se complemente El hinchadito Nada más dos pedazos Ya está bien hasta la madre La licuadora Y con lo último, amigos Hemos llegado Con el último ingrediente Una rica y deliciosa Piña Un corte así, ya, güey Un pedazito nada más Sí, sí Esto, esto Está con eso suficiente Sobre Ahí está Por acá Listo Amigos Así es como ha quedado El super licuado De las frutas tropicales Todos los ingredientes Están aquí Casi está llena La licuadora Solo falta ponerle Un poquito de agua Y pues posteriormente Vamos a probar Y a ver que tal es el sabor Es la primera vez De probar Un licuado así De tantas frutas ¡Oh! Tutti frutti ¡Oh! Sí la agarra Sí la agarra Es que tiene muchas frutas Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Esa que marca Es la única que tengo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¡Oh! ¡Oh! Tanta fruta que tiene Nueva Pues le cuesta obviamente A la licuadora A trabajar ¡Sácalo! ¡Sácalo! Casi final del video Y pues es hora De probar El super licuado ¡Uuuh! ¡Esta madre! Venga, venga, venga A ver, compa Ahí te va No, pero solo No, está muy ¡Espeso! ¡Va, va! Voy a tratar de nuevo No, a ver Soy malísimo Para tragar cosas Pero voy a tratar El olor Te digo Tiene sabor Como maracuyá Pero ya Al probarlo Es otra onda Cruzado Cruzado Ni que fuéramos chuchos Vale Una Dos Tres Sabe como Sabe más a manzana No está tan mal Pero está como Un poco Siento que sabe Más como a guayaba No, sabe como Tiene un poco de todo De taroga De mango Yo sentí que Sabe más como a guayaba El licuado De los 15 sabores Vamos a poner este No está tan mal Pero Se siente un poco feo Al principio Contrate un edecan Que se llama Yasmín Conciente Para los ojos cacahuates Va a ser nuestro edecan Porque A partir de hoy Ya vamos a tener un edecan En el canal Y pues ya ¿No? Dale A mi edecan Pruébalo No, pruébalo Y tú dime ¿Vas a que sabe bien? Ahí echale otro tarago Entonces ¿Como a qué te sabe? Piña Guayaba Pero que sabe más a guayaba ¿Viste que te dije? Sabe más como a guayaba Uva No, se tiene como Mucha cascara Tiene mucha cascara De hecho Es un buen laxante No te había dicho Pero tiene laxante Sería un muy buen laxante Bueno amigos Hemos llegado al final De este bonito video Si te gustó No te olvides compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te lleguen Notificaciones a tiempo En los videos Que estemos subiendo Aquí en Somos Cacahuate Eso es todo por hoy amigos Yo soy Winguicho De nuevo